Máximo Fabián Almonte, dirigente comunitario del sector Mamá Tingo en esta ciudad, denunció este miércoles una supuesta complicidad entre miembros de la Policía Nacional y Junior Ramírez Gil, mejor conocido como Junior Garata, quien ha sido señalado como un reconocido delincuente. La complicidad que la policía tiene con la banda de Junior Garata. A nosotros eso no me trató, porque cuando la banda de Junior estaba en los terrenos del sector Mamá Tingo haciendo y deshaciendo, principalmente a mí, en mis partículas me quitaron mucho solar y me lo vendieron, y yo tuve que volverlo a comprar. Y tengo documentos donde la policía lo tiene en su poder. Los documentos de mi motor, la carta de saldo de mi motor, la matrícula, la llave, y muchos números de documentos que yo tenía en mi casa, que me rompieron la puerta, sin fiscal. El policía ese, el jefe de la discrim, uno que le llaman el carario, un hombrecito chiquito, que tiene complicidad con los delincuentes, porque nosotros nos pescatamos en el palacio, con los delincuentes que están ahí presos, que él le pone droga, la suerte es que a mí no me pusieron droga, porque a mí ellos no me la pueden poner. El dirigente comunitario hizo un llamado a la unidad para contrarrestar las supuestas amenazas de muerte. A pararlo a ellos, porque hay que pararlo, hay que pararlo de una manera u otra, porque ellos se están adueñando ya de todos los sectores. Entonces, si nosotros logramos arrinconarlo en ese sector y ellos cogen para otro, allá le hacen lo mismo. Por eso queremos unirnos todos a una sola voz. Recordamos que Máximo Fabián había estado detenido, acusado de porte ilegal de arma de fuego. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.